Mi nombre es Lainíber Mendoza Mular, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali. Voy a presentar el tema denominado Introducción a la Propiedad Intelectual y la Tecnología enfocado al desarrollo del software en el marco del evento Campus América de la Universidad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, España. Entonces, podemos decir que en Colombia la propiedad intelectual es la protección jurídica que se reconoce a los autores sobre las creaciones que provienen del intelecto o del ingenio humano en el campo científico, artístico, literario, comercial o industrial. En términos jurídicos, la propiedad intelectual cuenta con dos regulaciones. Una de ellas es la regulación de derechos de autor y en un segundo momento tenemos la propiedad industrial. Los derechos de autor, entonces, ofrecen una protección especial a las obras que provienen del intelecto humano y que tienen una dimensión más artística y literaria. Por otro lado, tenemos la propiedad industrial que abarca las creaciones del intelecto humano que cumplen con un papel en la industria específico. Tal es el caso de las marcas, las patentes y los diseños industriales, entre otros. En este sentido, los derechos de autor y la propiedad industrial hacen parte de la propiedad intelectual en Colombia y cada uno de ellos goza con una protección especial. De esta manera, desde la Constitución Política de Colombia, en su artículo 61, se regula la protección especial a la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, contamos con la Ley 23 de 1982, que es la Ley General sobre Derechos de Autor en Colombia, con sus distintas modificaciones. A nivel de Derecho Comunitario, contamos con la decisión de la Comunidad Andina 351 de 1993 y contamos con una ley muy importante también en la materia, que es la Ley 1450 de 2011. De esta manera, entonces, encontramos cómo tenemos un marco regulatorio especial para cada uno de los casos establecidos. Al mismo tiempo, en Derechos de Autor, tenemos doble dimensión en su protección. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con derechos patrimoniales. Estos derechos son los que se pueden ceder, vender y negociar. Son susceptibles de explotación económica y tenemos los derechos morales, derechos considerados personalísimos y que hacen parte de la dimensión de autoría de la obra y de la titularidad que tiene el autor sobre ella. Son derechos que no se pueden ceder, son inalienables. Y en este sentido, tenemos, por ejemplo, el derecho a la paternidad de la obra. En Colombia, teniendo en cuenta esta doble protección o el doble régimen que tenemos en materia de propiedad intelectual, entonces, contamos con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior, que vela por la protección a los derechos de autor. En ella también se pueden realizar el registro de las obras. En este caso, el registro no es necesario, pero es recomendado con el fin de contar con un registro de carácter probatorio. Y en el caso de la sesión de derechos, en materia de derechos de autor, también nos brinda la posibilidad de hacer el registro de las obras y de las licencias a que se diera lugar en el caso del desarrollo de software. Contamos entonces también con la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de vigilar y facilitar el registro de las obras que corresponden a la propiedad industrial, como es el caso de las marcas y las patentes. En materia de software, pues tenemos que según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Colombia, las ventas de tecnología se han ido aumentando en nuestro país. Digamos que la producción de tecnología ha ido creciendo. Colombia es reconocida en la región, en Sudamérica, como el país de producción de software con mayor calidad. Esto demuestra la importancia que tiene este sector y el potencial de crecimiento. El gobierno nacional en los últimos años le ha apostado a distintas políticas públicas para fortalecer el sector del emprendimiento, como se realizó o se realiza con la estrategia Vive Digital, donde se ha propuesto o impulsado distintos emprendimientos de desarrollo de software, de aplicaciones móviles y plataformas web. De esa manera, pues, se ha logrado permear los sectores, distintos sectores de la sociedad con soluciones tecnológicas en distintos aspectos, desde lo económico, lo político, en la educación. Por eso es importante resaltar la importancia que tiene el software dentro del crecimiento de la economía colombiana. Frente al desarrollo de software, el software es considerado una obra literaria protegida por derechos de autor. En este sentido, el software cuenta con una protección de toda la vida del autor y 80 años más para el caso colombiano. El decreto 1360 de 1989 define el software en términos jurídicos y establece que el software cuenta con tres elementos que lo integran y que son de alta relevancia. Dentro de ellos tenemos el programa de ordenador, tenemos la descripción del programa y el material auxiliar. Estos tres componentes son indispensables y se entenderán como parte integral del software en términos jurídicos. Por ende, es muy importante la protección de estos tres elementos y es muy recomendable realizar su registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Aunque es importante anotar que el registro del software no es necesario y su protección es automática dado que se garantiza su protección con el régimen de derechos de autor. Frente al licenciamiento del software, entonces se tienen dos partes importantes. La primera es el licenciante. El licenciante será el autor, el titular del de los derechos patrimoniales o el distribuidor del software. Y se tendrá el licenciatario, el licenciatario es el cliente. Está hablándole en un modelo de negocios más enfocado al business to business, donde de repente en las licencias de software no son un contrato de adhesión y las partes son libres de estipular o de disponer los términos en los cuales se llevará a cabo este contrato. Entonces, en un modelo de negocio donde las licencias de software serán en el marco del business to business, pues entonces encontraremos que es muy importante dentro de los contratos determinar las partes, establecer muy bien las partes que están comprometidas en él, tener en cuenta que toda la propuesta técnica o todos los documentos precontractuales hacen parte integral del contrato, establecer muy bien el objeto, las funcionalidades del software, el alcance de la cesión de los derechos, las garantías, el plazo y la confidencialidad. Para evitar conflictos que se puedan dar sobre la propiedad del código, sobre la propiedad del código del código fuente, es importante tener en cuenta que lo que se protege o lo que se suele registrar es el código fuente del software o de la aplicación. En ese sentido, la propiedad será del autor, del desarrollador. Esas reglas deben estar muy claras con los socios, con los clientes, con los aliados, con los empleados, desarrolladores. Los desarrolladores deben contar también con contratos de cesión de derechos si trabajan para una compañía. Esa compañía debe crear contratos de cesión de derechos para ellos y registrarlos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esto es sin prejuicio de contar con los contratos laborales de rigor conforme a la legislación colombiana y los contratos de confidencialidad a que diera lugar. Asimismo, es importante contar con reglas claras con contratistas, con proveedores y con inversionistas. Con los socios es recomendable realizar un acuerdo societario, un acuerdo para el manejo de utilidades previo a la constitución del registro mercantil. Con los clientes, los contratos de licenciamiento deben contar con las partes recomendadas para este tipo de contratos teniendo en cuenta que son contratos que gozan de atipicidad. Esto quiere decir que no se encuentran expresamente definidos en la ley. Sin embargo, deben contar con unos parámetros jurídicos necesarios o indispensables como es contar con los elementos esenciales del contrato. En este caso, objeto, causa lícita, consentimiento y capacidad. En este sentido, las partes tienen la libertad de redactar sus contratos teniendo en cuenta los principios generales del derecho respetando las buenas costumbres y la ley. En los contratos de prestación de servicios, es muy importante tener clara la estipulación de pago, los derechos de interventoría, los plazos, también la confidencialidad y la protección a los derechos de autor. De las tensiones que más se generan en este tipo de ventas de tecnología es la discusión sobre la propiedad del software. En algunos casos, los clientes entienden los requerimientos que se dan como parte de la propiedad que se tiene sobre el software. Y es importante tener en cuenta que las ideas no cuentan con protección en el ámbito de los derechos de autor. Por ende, quien ostenta la titularidad de los derechos de autor será el desarrollador en el caso de los derechos morales y patrimoniales y los patrimoniales los tendrá el empleador o el contratante. En este sentido, es importante también tener una sana relación con los aliados, dejando las reglas claras, la distinción de obligaciones con los clientes y determinando funciones específicas. Con los inversionistas, es muy importante realizar un memorando de negociación, un acuerdo de confidencialidad y posteriormente un contrato de inversión. Muchas gracias.